Que se decide que vende conmigo Ven para que seas tú misma la testigo Eso es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa le pido Que si decide que vende conmigo Ven para que seas tú misma la testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Si alguna cosa te pido Y dime que te da Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Darte my girl Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se apaga a soja Peque se va de baile ahora Pa' soltar si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides que va a ser conmigo No es para que seas tú misma la testigo Esto es para que veas que aún no la olvido Solo una cosa le pido Se dice Se va de baile ahora No es para que veas que aún no la olvido No es para que veas que aún no la olvido Pero resulta ser que en tu casa Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Darte my girl Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se apaga a soja Peque se va de baile ahora No es para que veas que aún no la olvido Esta noche no hay quien la coja Y si decides que va a ser conmigo No es para que seas tú misma la testigo Esto es para que veas que aún no la olvido Solo una cosa te pido Se va de baile ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video